El traidor y los pibes Piel de gato, vos no me chamuches Ya no te veo parando con los pibes Ya no te veo jugando con los pibes Hace la cruz ya no sos el de ayer Y en patrullero a vos se te ve Vos no te la aguantas, vos vas para atrás Acá a los pibes no nos vas a parar Por más que presente la placa y el fierro Seguro nosotros nos vamos a plantar Quédate en tu casa libre de mamá El traidor y los pibes Piel de gato, vos no me chamuches Ya no te veo parando con los pibes Ya no te veo jugando con los pibes Hace la cruz ya no sos el de ayer Y en patrullero a vos se te ve Vos no te la aguantas, vos vas para atrás Acá a los pibes no nos vas a parar Por más que presente la placa y el fierro Seguro nosotros nos vamos a plantar Abuelo un saludo Y en patrullero a vos se te ve Por más que presente la placa y el fierro Y en patrullero a vos se te ve No te veo parando con los pibes no nos vas a parar Si no te veo parando con los pibes no nos vas a matar Y en patrullero a vos se te ve